Bueno, vamos a hablar las cosas como son, ¿sí? Me ha llegado muchísima información y me han preguntado aún más acerca de este punto que vamos a tocar ahora. Acerca del nuevo y promovido aumento del régimen de Nicolás que casualmente serán las próximas semanas. Estamos en septiembre. Nosotros ya lo habíamos anunciado hace meses, pero aquí lo que me llama la atención es esta información que me enviaron Bueno, aparte vamos a tocar algo que me causó risa y a la vez frustración. Algo que dijo Bielma Mora, un exgobernador, que le faltó fue la lagrimita. Pero el punto ahora es en cuánto quedaría el sueldo, según información extra, va a ser significativo. Según la información que manejo, ojo, la que yo manejo, estará entre 30 y 45 dólares. Según la información nueva que llegó, porque llegaron dos, va a ser de 100 dólares. Y otra información dice que va a ser significativo, en un aproximado de 200 o 250 dólares. Yo les digo, mientras siga este régimen, mientras siga la dicta, podrán subirlo a 400. Y estos señores son tan capaces de volver a devaluar una moneda. De volver a deshacerse de lo que es la moneda y cómo funciona, porque a ellos les conviene tener al país en pobreza. Se está manejando esta hipótesis, esta información, que será entre 200 y 250 dólares. Yo no creo. Ojo, yo no creo. ¿Por qué? Porque el régimen sí tiene para pagar esto y más. Incluso, un salario justo y digno para un empleado público en Venezuela no sería ni de 200 ni de 250, así que no es de alegrarse. Tendría que ser sobre los 500, 800 dólares. Para tener un salario justo y digno, que sea para que el empleado público pueda vivir bien y darse sus lucros. Pero, obviamente, este tipo de salarios solo es para empleados públicos y especiales del régimen de Nicolás Maduro. Pero sí tienen sus motores bien trabajando a través de sus televisoras y a través de cualquier sitio, porque colocan a diferentes payasos en diferentes partes del país para que digan que Nicolás Maduro sufre, le duele no poder subir los sueldos y le baja la lagrimita, dijo Bielma Mora, chavista, que reconoce que aumentar el salario es una necesidad en Venezuela. Por lo menos reconoce en la realidad del país. Dice que sí, que en Venezuela se necesita un aumento de ya para ya. Pero que a Nicolás le duele, que él no puede porque no tiene los recursos y es culpa del asancio y el bloqueo. A ver, a ver, señor Bielma Mora, vamos a enseñarte cuánto es 2 más 2, 3 más 3, 1 más 1. ¿Sí? La situación de nuestro país no viene del asancio y el bloqueo para acá. Viene desde mucho antes. La gente se está yendo porque no tiene salarios dignos desde el 2010, 2011 para acá. Incluso desde antes. No se puede. Estamos hablando de que bajen la misma retaíla, dejen el mismo cuento que solo sirve para entorpecer lo que realmente se debe hacer. Estamos cansados de la misma historia. Y estos señores salen con su cuento fantástico y su lloriqueo de que ¡Ay! Es que a Nicolás le duele no poder aumentar los sueldos y la lagrimita. El diputado chavista y exgobernador José Gregorio Bielma Mora afirmó este domingo que el chavismo reconoce que aumentar el salario es una necesidad en Venezuela. Pero no dijo adecuante. Porque pueden salir con que ¡Ay sí! Lo aumentamos de nuevo a 30 dólares. Particular que el régimen esté manejando ahorita otra hipótesis como estábamos hablando en un principio de aumentarlo aún más. Nosotros sabemos que aumentar el salario es una necesidad del presidente de Narnia, Nicolás. Le duele no subir sueldos. Afirmó el dirigente Rojo Rojito. ¿Qué más creemos nosotros que el gran país esté convencido de que nosotros somos demócratas? Con ese CNE que montaron y todas las cosas que han hecho durante años en serio pretenden que el mundo se dé cuenta de que son demócratas. Lo que no puede haber es que sigan esta sanción y nos digan porque está prácticamente respondiéndole a lo que dijo este alto funcionario del gran país hagan democracia para que nos quiten la sanción. Los medios coercitivos nunca se debieron aplicar. Pero entonces, imagínense donde no se hubiesen aplicado estas medidas porque son medidas para personajes del régimen de Nicolás medidas para ellos para que afinen por lo menos porque bien desafinados que están si no, imagínense que tuviésemos ahorita como estuviésemos los venezolanos porque como veníamos por lo menos esto que sucedió de manera individual a cada uno de los chavistas hay que recordar esto frenó bastante lo que era el auge de este régimen ya tuviesen mejor dicho y usted sabe que puede opinar en este espacio tiene todo el derecho de expresar su opinión gracias por compartir gracias por multiplicar gracias por extender por llegar hasta este punto a este llamado de libertad si estás aquí como siempre te digo me ayudas mucho compartiendo multiplicando y extendiendo la frase del momento la frase del día si estás aquí es porque realmente necesitas escuchar que hoy es un maravilloso día para emprender para crecer y para nunca dejar de soñar estamos dispuestos a creer que la vida está llena de oportunidades pero también de obstáculos que podemos pasar esos obstáculos y volverlos oportunidades solo depende de nuestra actitud solo depende de nuestra acción todo depende de nosotros por eso hoy hoy solo puedo decirte tú si puedes no te desanimes es tu gran día gracias por compartir multiplicar extender un abrazo suscríbete si no te has suscrito un abrazo y hasta una próxima gracias 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 Gracias.